Bueno, pues hoy vamos a llevar a estos soldaditos de plástico, los Army Men. A las boscosas junglas de Vietnam. Aquí tenéis tres ejemplos que he pintado ya. Uno lanzando una granada con un montón de pertrechos y los pantalones y las mangas cortas. Otro con el armamento pesado, que sería el del bazooka. Y otro con una badana de balas, algo muy típico en Vietnam. Y bueno, pues nosotros hoy vamos a pintar a su sargento. Aquí tenemos ya el sargento y como veis el primer paso es imprimarlo en negro. Como veis está arrodillado y tiene una cinta tapándole la cabeza. Vale, vamos a pasar a los materiales. Pinturas de citadel. Marrón. Verde castelar. Y dorado para las balas. Y una pintura de titán para la piel. Que vamos a usar el color crema de titán. En este caso vamos a usar pinceles muy finos. Y con esto tendríamos todo lo que necesitamos para empezar a pintar a nuestro sargento. Lo primero, cogemos el crema de titán y vamos a pintar su cara. Ahora mismo si os salís no pasa absolutamente nada. Puesto que le pintaremos diferentes capas. Le pintamos bien la cara. Por detrás este soldado no está calvo, así que por detrás va a tener pelo. ¿Vale? En caso de ser calvo, pues le pintaríamos también esa parte como si fuera cara. Vamos a pintarle los brazos que los tiene descubiertos hasta cierto punto. Si queréis delimitar para que os sea más fácil. Si no, pues pintáis y ya está. Y acordaros que el color crema de titán requiere de mucha pintura para quedar bien. Si no, nos quedan como unos grumos ahí verdes y queda feo. Así que le dais toda la pintura que necesite, que será mucha. Os lo advierto ya, ¿vale? Incluso puede que a la cara tengáis que darle más de una capa. Y vale. Esta parte de aquí también. Acordaros siempre de pintarlo bien todo. Muy bien. Así. Tendríamos lo que es la cara y los brazos de nuestro sargento pintados. Vamos ahora con el uniforme. Cogemos el verde castelar de Citadel y le vamos dando por todo el uniforme. Podemos usar pincel seco para dejar más sombras. Que os quedará mejor. Y gastaréis menos pintura. O podéis darle mucha pintura para que os queden los colores muy vivos. Pero en este caso, como queremos hacerlo en plan muy comiquero, vamos a darle pincel seco. Cogeis poca pintura y la vais esparciendo tranquilamente por todo el soldado. No os preocupéis si invadís los pertrechos porque luego los vamos a pintar de mal. Como veis yo me estoy ayudando de una pinza. Es más que nada para que lo podáis ver en el vídeo, ¿vale? Lo podréis hacer tocando luego en la mano, pero os mancharíais. Vale, pues revisamos y tal que hayamos pintado todo lo que queremos. Con más o menos sombras. Eso como a cada uno le guste más. A mí me gusta así, así que lo vamos a dejar así. Pero un segundo que me he comido una cosilla. Este soldado tiene una cinta verde en el pelo. Así que se la vamos a pintar. Si invadís un poco del pelo, pues tampoco pasa nada porque luego le vamos a dar marrón. Pero acordaros que la cinta le atraviesa todo en este plan, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Me he dejado esta manga demasiado negra. Voy a darle ahí un poco y a esta también. Vale, pues de momento con el verde hemos acabado. Ahora vamos con el marrón. A mí me gusta empezar por las botas, pero cada uno puede empezar por donde quiera. Acordaros, eso sí, de darle por los dos lados. Las figuras, como he repetido muchas veces, son tridimensionales. Si necesitéis más pintura, pues la cogeis, como estoy haciendo yo. Bueno, que no conseguía enfocarlo. Tiene unas botas bastante altas este soldado, así que le pintáis marrón hasta arriba. Ahí, como podéis observar. El talón, que no nos dejemos nada. Vale, y ahora vamos con el pelo del soldado. Que vamos a pintarle primero esta parte de aquí. O sea, la parte superior de la cabeza. Y ahora la parte de atrás del pelo. Lo que tenemos por aquí. Tal que así. Y si queréis, pues podemos pintarle barba. Poniéndole simplemente marrón por ahí. Echarle un pelín más. Por aquí. Y por ahí. Así, una barbica bien pobladica. Un pelín más por ahí. Y algo de pelo por aquí. Por debajo de la cinta. Y vale. Me ha quedado chulo, Riz. Ya es la segunda vez que me pasa. Vale, y ahora pasaremos a pintarle los pertrechos. Esto simplemente hay que darle marrón por todos los pertrechos. Con cuidado. La verdad es que queda la figura muy chula. Todavía hay que decirlo. A ver. Así. Vale. Y aquí. Estos soldados tenían bastantes cinturones y tal. Así que. Mirad bien por todos los pantalones. Porque tenían un montón de detalles. Vale. Y se los tratamos de pintar todos en marrón. Este soldado en concreto. Tiene una cartuchera ahí con unas balas. Luego le pintamos las balas. Ahora vamos con la parte trasera. En la que también tiene un montón de cinturones, de pertrechos y de cosas por el estilo. Que también van a ir en marrón. Mirad. Tiene más balas aquí. Así que las balas luego las pintaremos en dorado. Que eso va a ser como mejor queden. Una cartuchera para una pistola ahí. Bueno. Yo creo que con el marrón ya hemos terminado. Y ahora vamos con el dorado para las balas. Vale. Tiene unas balitas ahí. Y tiene algunas balas por detrás. Concretamente ahí. Aquí. Y ahí. Y tendríamos terminado nuestro soldado. Pero bueno. Todavía queda una cosita por hacer. Que sería pintar la peana. Que se la vamos a pintar de marrón. Cogemos el marrón. Y primero vamos a darle a esta parte de aquí. Lateral. Y la parte lateral trasera. Otra vez que me he quedado sin marrón. Así bien. Por la parte lateral trasera. Y ahora ya podemos darle. Lo que es por la peana en general. Ahí la tenemos. Y esto simplemente es expandirla. Dura para que cubra absolutamente todo. Y así de este modo. Lo tendremos terminado. Muy bien. Pues ya tenemos terminado a nuestro sargento. Vamos a unirlo pues a toda la unidad. Y aquí dejamos ya a nuestro sargento. Con el resto de su comando. Norteamericano de Vietnam. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. VAMOS SELECTRES TIME. Y nos vemos en el próximo vídeo. VAMOS SELECTRES호�ES DENTANDO DE VAMOS JUSSES. VAMOS SELECTRES. VAMOS SELECTRES. VAMOS SELECTRES. Gracias.